Muy buenos días, amables radioescuchas, debateros digital. El jocico del pueblo es una tribuna al servicio de la gente. Usted puede dar a conocer toda su información que pasa en tu comunidad. Cuando se te violan tus derechos, tú tienes un medio donde acudir. Que no te pregunta a ti de qué partido tú eres, sino cuál es tu problema. Aquí puedes denunciar cuando no hay agua, cuando la carretera está mal, cuando se va la luz, cuando atropellan los jóvenes. El jocico del pueblo es tu tribuna. Para utilizarla, debes enviar tu video a baterodigital.com y nosotros lo publicaremos para usted. Trabajamos con la comunidad basado en la verdad, en la transparencia y con el compromiso de la defensa de los valores democráticos. La sociedad tiene problemas, pero nosotros tratamos de llevar la información para que usted tenga su medio, cómo hacer llegar tu problema. En el jocico del pueblo, siempre estamos a tu disposición para llevarte la mejor información a través de YouTube, de Facebook, Instagram y Twitter. Ahí puedes conseguirnos en Batero Digital TV tu alternativa, la mejor opción para hacer información.